¡Hola! ¡Vamos disfrazados de demonios! ¡Nos lo estamos pasando genial! Con todos nuestros amigos aquí en la fiesta de Vila de Cannes de la caminata zombie. Me llamo Elena y yo me distrazo de zombie también. A mí la castañada es una de mis fiestas favoritas y esta fiesta ha sido una de las mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!